a cargo de mi amigo Renato Bueno. Él es de Navojoa, pero actualmente se encuentra en el centro del país, mi amigo Renato, y él viene bajo la batuta de Billions Trades Club y van a dar una plática acá el próximo sábado a las nueve y media. Es una presentación de negocios, amigo del auditorio. Tenemos que innovar, tenemos que darle vuelta a la página y hacer nuevos esquemas, nuevas estrategias para implementar negocios. Y me decía ayer mi amigo Renato, imagínate que llegue una empresa donde te empujen a cumplir tus sueños. ¿Pero qué son los sueños? Y les ayudo aquí a definirlo, me decía. Los sueños parecen, en el principio, imposibles, parecen. Luego parecen improbables y cuando nos comprometemos se vuelven prácticamente inevitables. Imagínate estar en un club con amigos y familiares y que lleguen juntos desde el principio, que se mantengan juntos en el progreso y que trabajen juntos en el éxito y con éxito vas a crear tu mejor legado. Inspírate con pasión ilimitada y obsesiónate en lograr la mejor versión de ti mismo para que puedas generar riqueza con valores que transformen el mundo. Esto es trascender estos Billions. Y ¿sabes por qué lo hacemos? Porque podemos, lo hacemos, dice acá mi amigo Renato Bueno, que le insisto, nos está invitando el próximo sábado ahí al Holiday Inn Express, en donde van a estar dando una plática a él y todo su equipo de trabajo.